Yo tenía muy claro que el teatro es mi pasión, pero como que no había encontrado el lugar. Algo que me representa a mí es que siempre estoy en constante búsqueda de aprender algo nuevo. Cuando empieza la obra, lo primero que ves es la escenografía, entonces para mí es el momento más importante de una obra de teatro. Creativamente buscamos llevar a la gente a vivir una experiencia donde se sorprenda. Es de las cosas más importantes, que tus maestros se dediquen a eso para que puedas involucrarte más y que te den chance de verlo no solo como espectador, sino también como diseñador. Soy Diana Izurieta y estudié la especialidad en diseño escénico en Centro. Hola, muy buenas tardes. Soy Carolina Jiménez. En nombre de Centro y de la especialidad de diseño escénico les doy la más cordial bienvenida. Esta actividad forma parte de las actividades de difusión de diseño escénico de Centro. Y bueno, es una conferencia impartida por Josafat Reynoso, quien nos da muchísimo gusto de recibirlo. Josafat es un galardonado escenógrafo que nació en México y recibió la medalla de oro al diseño escénico en el World Stage Design en 2017 en Taipei. Por su producción de Cat on a Hot Tin Roof. También recibió el premio de diseño escénico en el USITT en 2015. Y el premio de diseño escénico SEC 2014 por The Hairy Ape de Eugene O'Neill. El premio Broadway World 2013 por Our Country's Good. El premio SEC Ready for Work. Por The Tripany Opera. Y más recientemente el primer premio del Richmond Critics Circle al Mejor Diseño Escenográfico en una obra por Fences. En los Estados Unidos, Josafat ha diseñado nuevas producciones para Virginia Stage Company, Lexington Children's Theatre, The Clearance Brown Theatre, Serenade Playhouse en Atlanta Warehouse Theatre, y en Carolina del Sur, Triad Stage en Carolina del Norte, África de Alice Jepson Theatre, Donald B. del Performance Hall en Missouri, y University of Tennessee Opera Theatre. En México ha diseñado producciones para el Teatro Salvador Novo, el Foro Antonio López Mancera, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y el Teatro Esperanza Iris en México. Tiene créditos que incluyen nuevas producciones para el Teatro Borde en Argentina, Escena 8 en Venezuela, y KCDC en Israel. Bueno, fue seleccionado como orador principal para el Stage Set Scenery en Berlín, y también invitado a presentarse en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires por su diseño de noche árabe. Ha representado a los Estados Unidos en Alemania, y en la República Checa, en la Cuadrional de Diseño Escénico en Praga, en el 2019, y ha representado en México en Taiwán, en la República Checa, y en Venezuela. Tiene una maestría en diseño escénico en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, y una licenciatura en escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral en México. Actualmente trabaja como profesor de diseño escénico, y como escenógrafo freelance. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por su presencia. Se los dejo con José Fátima. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias Carolina, gracias Centro, gracias a toda la gente por venir, por ser parte de esto. Quiero tomar este primer momento para invitarlos a todos a que se sienten más adelante. Vénganse para acá, saltense una fila. Les juro que no hay interacción con la audiencia, no los voy a poner a aplaudir, solamente para que estén más cerca. Ok. Como Carolina decía, mi nombre es Josefat Reynoso, soy escenógrafo, tengo 20, como 25 años de carrera, empecé trabajando en México, hace 15 años que trabajo en Estados Unidos, actualmente soy el director de la maestría en Scenic Design en la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, la mayor parte de mi práctica actualmente se desarrolla en Estados Unidos, pero cosas emocionantes, para el próximo año estoy trabajando en el French Festival en Dublín, estoy trabajando en una pieza en Alemania, entonces bueno, trato de mantenerme activo internacionalmente, y es gracias a eso que estoy aquí ahorita con ustedes. Entonces, otra vez gracias a todos, gracias a los que están en el stream, que nos acompañan. Esta plática que van a ver hoy es una versión condensada de una disertación un poco más grande que se realizó en 2019, 2020, ya les contaré un poquito más de eso más adelante. Entonces, vamos a empezar con un par de disclaimers. Muy bien. Y quiero empezar con esta frase de William Blake. Y como prefacio a esta discusión, a esta disertación artística, vamos a empezar de la manera en la que creo que todas las disertaciones artísticas deben empezar con un episodio de Bob Esponja. y que no se han hecho nada. Vamos a empezar con este programa. ¡Nos vemos! ¡Kalamardo, has visto a Gadi! ¡Está desaparecido! ¡Kalamardo! No hay rastro de Calamardo en ninguna parte. Calamardo. Ni siquiera está aquí. Calamardo también desapareció. Patricio. Calamardo y Gary desaparecieron. ¿Patricio también se fue? Calamardo y Gary desapareció. ¿No está? 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 Todo se fueron? Esto que acaban de ver son escenas de un episodio de la sexta temporada llamado Gone. En español en México le pusieron abandonado. En el episodio, el fragmento que acaban de ver, Bob Esponja despierta y se da cuenta que todo fondo de bikini está vacío. Calamardo se fue, Gary no está, Patricio no está, Don Cangrejo no está y empieza como desesperadamente a buscar por toda la ciudad y no encuentra nada. Entonces, la parte que sigue, la parte que no vieron, decide que para mantener la memoria viva del pueblo va a tomar las personalidades de todas las personas del pueblo y va a continuar sus vidas. Al final del episodio se da cuenta que esto no es algo que puede hacer, no es algo realista, no es sostenible. Y cuando está a punto de enloquecer, en la parte final agarra un hacha y creo que está persiguiendo una efigie suya de burbuja. Llegan todos los habitantes de fondo de bikini en un camión y le dicen que simplemente estaban fuera porque estaban celebrando el Día Nacional de No Bob Esponja. Él siente profundamente herido y Don Cangrejo le dice que no, que es un gran honor, que es un gran honor recibir este Día. En fin, está por un segundo en el episodio cuando Bob Esponja está tratando de encontrar a la gente y no puede. Lo vemos entrar en este espacio como de profunda ansiedad. Y este espacio, este sentimiento que Bob Esponja experimenta, se puede nombrar de esta manera. Kenopsia. La kenopsia es un neologismo impulsado por este diccionario digital, The Dictionary of Obscure Sorrows, que básicamente se refiere a, que viene del griego, vacío y visión o apariencia, y que se refiere a la experiencia vinculada con ver un espacio que habitualmente está lleno de gente, completamente vacío. Esto implica una serie de cosas, es decir, implica por un lado que se trata de espacios creados por el hombre, la naturaleza, por citar un ejemplo, un espacio natural, un bosque, una montaña, un campo, pueden ser espacios vacíos, pueden ser espacios muy amplios, pero no nos generan kenopsia porque estamos acostumbrados a ver los vacíos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un aeropuerto, a una central de autobuses, a un auditorio, a un espacio de oficinas vacío, experimentamos este sentimiento de kenopsia. Es una imagen emocional residual, dice el Dictionary of Obscure Sorrows, que hace que un lugar simplemente no esté vacío, sino hipervacío. Es decir, existe el sentimiento de un número negativo de seres humanos en ese espacio. Entonces, otra vez, de vuelta a la idea de la naturaleza, no solamente es un espacio que no contiene personas, sino que es un espacio en el que claramente debería haber personas, si no las hay, y por eso genera este sentimiento de ansiedad. De hecho, la cortinilla misma del episodio abandonado de Bob Esponja es un espacio liminal. Genera un espacio liminal. Recuerden esta imagen porque va a volver a aparecer indirectamente después. Para empezar, ahora sí, el primer capítulo de esta disertación, vamos a regresar al pasado, muy, muy en el pasado, un tiempo completamente diferente, el verano de 2019. En el verano de 2019, en el canal X de 4chan, un usuario anónimo postea esta foto. Y pone un prompt, pone una cita, un post que dice, que invita a otros usuarios a añadir imágenes de espacios que tengan estas características, que sean espacios que se sienten familiares y al mismo tiempo que generan esta especie como de ansiedad, que por alguna extraña razón no alcanzan a estar del todo en su estado natural. Esto, al día siguiente, otro usuario, también anónimo, posea una cita, un texto, que básicamente dice, estoy parafraseando, pero dice algo así como, cuidado que no hagas no clip en las áreas incorrectas, porque puedes caer y te puedes encontrar a ti mismo en the back rooms. Un espacio seccionado de oficinas que se extiende por, no sé, un número X de millas, donde no hay nada más que el amarillo monocromático y el zumbido de las luces. Estos dos elementos seminales dan inicio, estoy cambiando diapositivos en mi compu, a the back rooms. The back rooms es un creepypasta. Y como todos los creepypastas, es una creación colectiva exclusivamente digital. Es decir, esta primera imagen se convierte simplemente en una base sobre la que otros usuarios van a llegar y van a empezar a contribuir. Nuevo lore, nuevas ideas, nuevos conceptos, mapas se van a empezar a crear, la gente va a empezar a hablar de criaturas. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco más de ello en sus aplicaciones artísticas, pero en esto mismo radica después la dificultad de reclamarlo como un IP, como una intellectual property, como una marca, como algo que se puede reproducir, porque no existe un autor claro. Porque los autores son la comunidad. Como todos los creepypastas, como Slenderman, como el Ayuwoki, no son creación de una sola persona, son una creación colectiva, son una especie de cerebro comunal digital que genera estos espacios. El lore de The Backrooms, como les dije, expande, crece, se hace cada vez más complejo, y entonces se empiezan a generar proyectos a partir de ellos. Quizá el proyecto más conocido sea el que están a punto de ver, y antes de pasarlo, quiero decir para la gente que está en streaming, que es posible que no puedan verlo por cuestiones de copyright, aunque el copyright es su tos. Podemos, por favor, quitarle el volumen al video. Gracias. Kane Parsons, su nombre de usuario, Kane Pixels, es uno de los más grandes contribuyentes al lore de The Backrooms. Kane Pixels genera este primer proyecto en 2002, y después genera seis cortometrajes más. Actualmente, Kane Parsons está trabajando con A24 en la creación de esta nueva propiedad intelectual, esta nueva película basada en The Backrooms, sumándose a otras productoras que están actualmente trabajando en proyectos basados en este contenido. Pero le debemos a Kane Pixels en muchos sentidos el sentimiento de moverse en The Backrooms gracias a estos cortometrajes que realiza. La efectividad de The Backrooms está, por supuesto, se debe a su capacidad, a su característica liminal. Ahora, ¿qué es lo liminal? Ahora sí es momento de hablarles de cómo empezó este proyecto. En 2019, mi colega Sven Hortel, que es un diseñador de XR, de Transmedia, trabaja en Broadway, ahorita acaba de hacer el diseño de proyección para el nuevo musical de Bridges Pears, me invitó a dar una clase y me dijo, oye, vamos a dar una clase a los estudiantes de media sobre puertas. ¿Cómo sobre puertas? Sí, 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 que toda la clase se trate sobre puertas. Puertas en el teatro. ¿Cómo se usan las puertas en el teatro? ¿Qué significan? ¿Cuáles son nuestros apegos emocionales psicológicos, psicosexuales con las puertas? Bueno, ¿o qué no? Y yo dije, bueno, va a ser una contribución de una semana, dos semanas, y se va a agotar el tema. Pero lanzamos el prompt a los alumnos y con cada semana nos fuimos dando cuenta que la base conceptual o el contenido conceptual que existe dentro de este sentido de lo liminal, del sentido de la puerta, en el escenario la puerta como transición, la puerta como espacio de suspensión, la puerta como un espacio psicológico, como un tiempo contenido entre dos periodos, la puerta como adolescencia, la puerta como la esperanza entre vida y muerte, se convirtió en un tema complejísimo. Y desarrollamos toda una clase de un semestre sobre esto y actualmente, bueno, es una clase que se sigue dando. Es una clase muy arcana, pero la base de esto es eso. Lo liminal se refiere, como dice su etimología, a los límites, a la frontera. Y lo liminal es perceptible por los sentidos, es lo que es perceptible por los sentidos que queda dentro de los límites de lo que se puede percibir conscientemente. Ahorita al final habrá una cita que ahondará sobre esto. Déjenme. Entonces, conforme The Backroom se convierte en una propiedad cada vez más grande, en un lore cada vez más grande y en un fenómeno de Internet cada vez más grande, se empieza a dividir en dos espacios. Se empieza a dividir, por un lado, en la gente que está experimentando y que genera contenido basado en The Backroom, en esta idea de este mundo subterráneo que existe en una especie de atmósfera digital que nuestro mundo es una simulación. El sentido, por ejemplo, de no clipping. No clipping es un término relacionado con videojuegos que se refiere a este fenómeno en el que por algún error de diseño o por un glitch, las paredes no contienen al personaje. Entonces, un personaje puede atravesar una pared, caer fuera del juego, pero aún así estar dentro del juego. Es decir, uno desaparece de la narrativa del juego, pero se mantiene en la plataforma digital. Entonces, en esta parte del lore, la idea de The Backroom supone que vivimos en una simulación digital y que cuando salimos de ella de una forma accidental, nos encontramos en este mundo bizarro. La otra vertiente se convierte en hashtag liminal. Y hashtag liminal es una propiedad que actualmente tiene más de 100 mil, ¿qué nombre es 100 mil o 100 millones? De vistas en YouTube. Tiene más de 100 mil usuarios en X. Ahorita prácticamente no hay una plataforma en TikTok, en Instagram, en Facebook, en la que no exista un grupo o grupos dedicados a capturar lo liminal. Esto impulsa a una serie de youtubers, a una serie de artistas digitales a irrumpir en almacenes abandonados, en bodegas, en oficinas, y empieza todo el fenómeno de lo que es capturar lo liminal. De esta idea de encontrar la imagen que mejor defina lo liminal. Conforme avanza el año, los foros se empiezan a llenar de imágenes de estacionamientos, de espacios de oficinas, hay subreddits completos de albercas, hay subreddits completos de shopping malls, gracias a centros comerciales. Entonces, todas estas imágenes empiezan a abundar en el lore de lo liminal. Lo liminal como contenido, lo liminal como un espacio es un espacio de creación colectiva que busca capturar este sentimiento de ansiedad. Hasta llegar a esto. Esto es King Wash Laundromat, es un proyecto digital, esto es una simulación digital completamente fabricada, que buscan reproducir reproducir el sentimiento de lo liminal. Ahorita, actualmente, una de las formas más seguras en las que un diseñador de producción, un production designer, un art director, pueden generar un portafolio es generando espacios liminales. ¿Por qué? Porque no solamente recrean o muestran su capacidad para recrear un espacio real, también tienen una carga emotiva muy importante. Ya lo liminal tiene en sí mismo esta capacidad de generar extrañeza, entonces, ser capaz de capturarlo en una creación, en un espacio completamente ficticio, en un espacio construido, se convierte en un gran plus. Mis alumnos, por ejemplo, están ahorita creando también espacios liminales en sus portafolios. Somos particularmente sensibles a lo liminal, sensibles al sentido de la liminalidad, especialmente a partir del momento en que se crea The Backrooms. Y si están preguntándose por qué, la respuesta es esta. Siete meses después de que se publica la primera imagen de The Backrooms, estalla la pandemia. Los primeros reportes empiezan a llegar desde China y para febrero, en Estados Unidos al menos, todo el mundo estamos encerrados. Toma un poco más en llegar a México, si recuerdo correctamente. Pero la pandemia nos fuerza a todos a observar espacios que antes eran muy comunes para nosotros y que estaban llenos de gente como espacios liminales. Empezamos a verlos por primera vez en un estado que nunca los habíamos conocido antes y eso genera nuestra sensibilidad por lo liminal, por el sentido de liminalidad y lo que significa para nosotros como seres humanos. La pandemia misma es un espacio liminal. La pandemia en tanto el sentido de no saber qué iba a pasar con el futuro. Yo recuerdo, por ejemplo, muy vívidamente estaba en ensayos generales para una ópera, Manon, en Luisiana y se estrenó y al día siguiente de que se estrenó se cerró el teatro. Entonces, el no saber qué iba a pasar con nuestro futuro, con nuestro trabajo, con nuestra práxis, se convirtió en sí mismo en un espacio liminal y en esa liminalidad era muy fácil responder a este tipo de espacios que representaban nuestro mundo interior. Otra vez. Actualmente pueden encontrar the pool rooms, por ejemplo, que ya son parte del lore, que se supone que son un substrato de the back rooms. Bueno, ya se salió de control. Pero, déjenme ver las notas. Pero conforme más se acrecenta el cuerpo de trabajo, el marco de referencia que existe detrás de la idea de los espacios liminales en línea, más y más nos empezamos a dar cuenta que no solamente eran espacios que producían ansiedad, se empiezan a convertir en espacios también que generan paz, que generan solaz, que generan otro tipo de emociones. Los participantes de los foros de the back rooms empiezan a experimentar con diferentes maneras de representar el sentimiento de la soledad, del aislamiento, pero también, otra vez, de la paz, de la nostalgia con the back rooms. en un hecho que a mí me hace sentir muy mal porque me hace sentir muy viejo. The back rooms está muy ligado con una estética nostálgica de los años 90 y principios del 2000, básicamente lo que consideramos la estética estética. Entonces, de hecho, the liminal es actualmente considerada como una de las digital estéticas, como una de las estéticas digitales de las estéticas de Internet. Lo liminal está otra vez profundamente ligado con este sentimiento de lo cotidiano, de la memoria, de lo que se quedó atrás y de alguna manera de las cosas que no podemos recuperar. Empieza a haber más propuesta conforme the back rooms y lo liminal, hashtag liminal, empiezan a hacerse más populares. Ya no son solamente espacios utilitarios representados, empieza a haber composición, empieza a haber un sentido casi pictórico relacionado con lo liminal en Internet. Esta foto me gusta mucho, particularmente potente, no solamente porque representa lo liminal muy claramente, sino también porque su composición es muy evocativa, es muy interesante. El sentimiento de la vastedad del espacio es muy fácil de entender, el sentimiento de la soledad es muy fácil de entender, el sentimiento de la propia escala del observador es muy fácil de entender en este espacio. Y me gusta mucho porque me recuerda a eso, que de hecho se parece a la tarjeta de GON de Bob Esponja. Esto es Caspar David Fredericks, es el monje cerca del mar, The Monk by the Sea. The Monk by the Sea es esta pintura en la que la imagen, la escala humana es empequeñecida por la enormidad de la naturaleza. Vemos como esta persona, el monje en este caso, que no tiene ningún rastro distinguible, no vemos sus facciones, no sabemos si es viejo, si es joven, se enfrenta al mar, se enfrenta a este firmamento en frente de él, y por lo tanto es muy fácil para el observador ponerse en el lugar del monje. Es muy fácil que uno como observador se meta en esta pintura y se pregunte cuál es su propia escala, cuál es su propio espacio en este mundo. Entonces, es hora de hablar de lo liminal en el arte. A partir de The Backrooms, la idea de los espacios liminales da de alguna manera una vuelta y los espacios que son cotidianos para nosotros empiezan a convertirse en fuentes de inspiración para la creación artística. Esto es un espacio en VR, esto es un espacio que uno puede transitar en realidad virtual, está en Steam y si lo quieren bajar está gratis. El nombre de la pieza es 51 22 2151. Existen ahora recreaciones digitales de The Backrooms. Otra vez, estamos llevando lo que fue originalmente digital a lo real y después de vuelta a lo digital. Esto también es un ejercicio de VR, es un ejercicio en el que uno puede ponerse un visor y navegar The Backrooms. Pero existe también arte que es accidentalmente eliminado. Uno de mis ejemplos favoritos son los trabajos de Chris Barrett. Chris Barrett tiene estas ilustraciones, Chris Barrett es un ilustrador inglés, al menos creo que es inglés. Y cuando vemos su trabajo es muy fácil entender esta sensación como de vacío, falta algo, falta contexto, falta contenido, y se siente como profundamente nostálgico. Pero hay una razón utilitaria muy clara para esto. Chris Barrett diseña fondos para sets de Lego. Entonces, cuando se presenta la imagen, la ilustración por sí misma, es muy difícil entender la completitud del espacio. Los espacios liminales también nos hacen pensar o siempre nos hacen pensar en lo que falta en ellos. son una indicación de que algo debe pasar, de que algo debe suceder en ellos, pero no acaba de suceder. Este sentimiento de suspensión está muy ligado a la kenopsia. Otro de los grandes pintores que no accidentalmente, sino de forma muy deliberada, ha jugado con la idea de lo liminal es Giorgio de Kirikov, con su arquitectura muy minimalista, su sombra siempre rasante, siempre esta idea como de una luz omnipresente que es rasante y que todo lo aplana, y sus escalas humanas que son muy empequeñecidas en comparación con el resto, con el mundo que lo rodea. Pero de entre todos estos artistas, hay uno que a mí me parece es el más exitoso hablando de lo liminal, y ese es John Register. John Register es este pintor americano, no es tan conocido como otros contemporáneos como Edward Hopper, por ejemplo, pero Register tiene una poesía muy clara cuando se trata de lo liminal. Por ejemplo, su pintura del 88, Suits. No es una imagen desconocida, es una imagen que conocemos, es una imagen común, es una imagen con la que nos hemos enfrentado muchas veces, pero el momento en que nos lo presenta así, descarnado, sin la presencia de un ser humano, es muy fácil entender este sentimiento de liminalidad en él. Pero, otra vez, de las más exitosas es su serie de sillas. Las pinturas de sillas de John Register son alucinantes. Waiting Room for the Beyond o el cuarto de espera para el más allá, es el título de esta pieza, tiene una serie completa de sillas, siempre enfrentadas a ventanales, siempre en solitario, no siempre solas las sillas, pero ustedes entienden. Entonces, es muy fácil para uno de la misma manera que en el monje junto al mar, para el espectador, para la persona que ve la pintura, sentirse a sí misma dentro de este espacio, entenderse a sí mismo como el protagonista de este trabajo y querer explorar el lugar. Este sentimiento de liminalidad se completa o invita a ser completado por el espectador. Esto es Michael Kostner, Silent Vigil, esto es una creación digital, otra vez, esto es una pieza de ilustración en 3D de una serie que se llama Thank You, John Register. Entonces, son trabajos que claramente están ya no solamente influenciados, sino que son un tributo al trabajo original de John Register. En las películas es también muy común verlo liminal, voy a tratar de darle un poco de velocidad. Uno de los casos más claros, más obviamente reconocibles es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick tiene, sus espacios son liminales por todos lados. En Odisea del Espacio, todos los espacios de la nave son liminales. En The Shining, en El Resplandor, todos los espacios prácticamente del hotel son liminales. Y en este sentimiento de extrañeza, en este espacio de liminalidad, nos invita a reflexionar en la membrana que separa el mundo, la visión a lo mejor petrificada del hombre, del personaje en este caso, contra el espacio metanatural, en este caso lo sobrenatural, en el caso de Odisea del Espacio, de lo celestial, vamos, lo cósmico. pero hay obviamente otros artistas. Esto es Tron Remake, es una visualización digital de un estudio que se llama Archi 9 Visualizations. La liminalidad en el teatro. En el teatro, voy a hablar un poco de por qué es difícil hacer liminalidad en un minuto, pero el exponente quizá más claro y más conocido de la liminalidad del teatro es Robert Wilson. Esto es La pasión de Adán. Otra vez tenemos la figura del ser humano enfrentada con la complejidad, con la enormidad, con lo aplastante de la naturaleza, del espacio, del contexto. Y otra vez, esto genera en sí mismo liminalidad. El hecho mismo de que la iluminación de Wilson no haga ningún esfuerzo porque veamos los rasgos extinguibles del actor, sino que los veamos como piezas dentro de una gran composición, habla de su interés por lo liminal. Otra vez, en la coronación de Popea, podemos ver la existencia de una pieza descomunal, de una pieza que nos habla de la complejitud que es el detalle, el tiempo, la memoria, la historia, enfrentada con la retícula del piso completamente vacía. Entonces, una vez más, dibujamos esta frontera clara entre lo histórico, entre la memoria, entre lo humano y lo que es inabarcable. Los alemanes son muy buenos para hacer teatro liminal. Esto es Peggy Pickett, ve la cara de Dios, ve el rostro de Dios. En el primer acto, esta caja blanca tiene una pared blanca también, que también se ilumina. Y después, en el segundo y tercer acto, se levanta la parte de atrás y literalmente estamos viendo una puerta. La obra se trata de los actores transitando este umbral de esta gran puerta, de este gran túnel hacia la nada, desarrollando sus personajes. esto es de un estudio que se llama Liminal Studios, es una pieza de danza que se llama Dust, es básicamente un periacto muy largo y los bailarines lo reconfiguran a través de la pieza, siempre generando esta distancia, siempre generando este sentimiento de lo liminal como pieza de conversación. Ok. Para finalizar, les voy a nada más presentar un par de mis proyectos en los que yo he utilizado el sentimiento de lo liminal, uno de los, quizá de los más apegados al sentido de lo liminal es Cut on Hotting Roof. Cut on Hotting Roof, aunque es realismo americano, es una pieza clásica de Tennessee Williams, en este caso la quisimos representar de una manera que exponenciara lo liminal. No solamente tenemos los dos paneles atrás que tienen plexiglas, que tienen acrílico, es decir, cuando un personaje está enfrente de ellos podemos ver que se refleja, pero después su reflejo se refleja al mismo tiempo, lo que genera esta serie de fantasmas que existen detrás de los personajes. Constantemente los personajes están entreverándose, es decir, un personaje vive en el reflejo de otro, vemos como un personaje es una manifestación del otro o es una proyección futura del otro. La iluminadora Masha Timstring, rusa-americana, hizo la iluminación maravillosa para esta obra. Esta es quizá mi escena favorita, es una escena en la que supuestamente la familia sale a la veranda, al balcón, a ver los juegos pirotécnicos, pero decidió hacer los juegos pirotécnicos con luces fluorescentes. Entonces, añade todavía otro nivel de extrañeza a lo liminal de este espacio. No solo eso, quizá mi pieza favorita de este diseño es esto, es esta pieza frontal. Normalmente, en lo habitual, lo que se recomienda, la mejor práctica en teatro es no poner nada directamente enfrente del espectador para no taparlo, pero en este caso, la idea de separar y al mismo tiempo generar este sentimiento de ritmo, de proyección, de que existe una puerta más allá, una pared más allá y que el mismo público está encerrado en este cubo, era algo importante. Otra vez, estoy usando mi laptop. Esto es Hombre de la Mancha, Race, esta otra vez es un espacio en el que lo liminal literalmente existía como una franja que dividía al público de ambos lados, constantemente enfrentándolos, constantemente haciendo que los personajes navegaran en esta frontera. La historia, de manera similar, tiene público en cuatro lados. La suspensión de estas pantallas que siempre están generando expectativa, que el público siempre está pensando qué es lo que está por suceder, no solo en el espacio de lo físico, sino en el espacio de lo digital, aunado con la retícula en el piso, generan más de este sentimiento de lo liminal. Y, finalmente, solo para demostrar que no es solamente para piezas contemporáneas, esto es María Astuarda, es solamente un boceto, pero la idea básicamente del diseño es que sea una plataforma suspendida en la enormidad del vacío del teatro con esta ventana triangular que se mueve y se reconfigura para generar los diferentes espacios. Otra vez, el sentimiento de lo liminal está evocado por este vacío y por el espacio negativo enfrentado al actor. Última diapositiva con contenido. Esta cita de Esme Weijun Huang, la línea entre la locura y el misticismo es delgada, la línea entre la realidad y la realidad es delgada. La liminalidad como concepto espiritual se trata de la permeabilidad de los límites. Es decir, en nuestra ansiedad de lo liminal, entendemos que el mundo de lo real y el mundo de lo irreal a veces pueden juntarse y es en ese juntarse que radica nuestro deseo de querer ordenar al mundo y entender por qué de lo liminal. Un montón de referencias. Gracias. Nunca puse mi timer, no sé cuánto tiempo hice. Pasamos a un par de preguntas. Si alguien tiene preguntas, observaciones, comentarios, dónde han visto lo liminal. la relación que existe entre la iluminación y el espacio liminal. Yo creo que particularmente en teatro, yo creo que es muy clara. En el teatro este sentimiento de extrañeza se da mucho por la manera en que la iluminación incide en los objetos. Yo creo que hay muchas cosas a las que estamos habituados que no sabemos que estamos habituados. Una de ellas es las sombras de todos nosotros. Estoy viendo ahorita el piso y veo sus sombras reflejadas en el piso. Entonces, cuando nos enfrentamos al mismo espacio y esas sombras faltan, yo creo que ese contexto falta y por lo tanto genera esta kenopsia. Cuando existen cuerpos o cuando no existen cuerpos pero existen sombras es una cuestión también muy liminal. Entonces, definitivamente la idea de cómo la luz trabaja con el espacio, de cómo la luz enfatiza el vacío, me parece que es altamente liminal. Una de las cuestiones que creo yo donde el rompimiento empezó a darse en los espacios liminales en línea fue cuando la gente empezó a desarrollar espacios liminales que eran espacios más oscuros, espacios más melancólicos, que no tenían que ver con esto, sino con esto. Como la luz ya es un personaje en este espacio, es mucho más difícil que la liminalidad del mismo genere tanta ansiedad como genera melancolía, por ejemplo. Sí, ¿responde tu pregunta? Súper. Una pregunta ahí atrás. Justo, como que siento que una de las características que comparte es que casi siempre hay luz fría y justo creo que es a partir de que la ausencia de la luz cálida te ayuda, o sea, creo que la respondiste ahorita. Muchas gracias. Gracias a ti por responder tu propia pregunta. Primero te felicito porque verdaderamente es de las pocas conferencias que captaron mi atención durante los 45 minutos, lo medí. Entonces, súper gran tema, mucho por investigar, mucho por hacer. Fíjate, representando a mi alumnado, a los chicos que se dedican precisamente a esto, a la manipulación adecuada de las diferentes variables visuales que tú manejas a favor de esta falta de límites o se me fue la palabra, la apunté. Vuelveme a decir. Lo liminal. Lo liminal, gracias. Entonces, pero un poco aunándome a las preguntas de las compañeras anteriores, hablaron de luz, evidentemente, hablamos de espacio y así en corto, abusando de ti. Danos algunos tips, ¿qué otra cosa usarías para generar un espacio liminal si fueras alumno empezando la carrera? Ok. Yo siento que lo liminal está muy ligado a lo que conocemos, está muy ligado a la forma natural en la que percibimos las cosas. Christian Boltanski me parece que es un gran ejemplo de esto. Christian Boltanski tiene estas instalaciones que crea hablando del holocausto, en las que tiene, por ejemplo, una pila de zapatos. Entonces, la idea de que relacionamos los zapatos como un elemento primariamente humano y que entendemos que en esos zapatos debe existir un pie y que por lo tanto lo que vemos no es una pila de zapatos sino una pila de seres humanos, eso es un sentimiento liminal clarísimo. Tiene otra instalación que se llama Los Fantasmas de Odessa en las que hay un montón de abrigos colgados. Otra vez, no necesitamos ver a un ser humano para entender que un ser humano falta ahí. Entonces, no es solamente la descripción del espacio, creo que cualquier elemento, esa bicicleta, por ejemplo, cualquier elemento que vemos expuesto de la manera inhabitual en la que estamos acostumbrados a verlo, particularmente cuando la forma habitual de este espacio es ser habitado, ser utilizado, ser un espacio humano, me parece que es un espacio muy liminal. Si yo tomo esta silla y la pongo en medio del espacio y no solamente en contexto con el resto de las sillas y todo lo que yo percibo es la silla en la enormidad del espacio, entendemos que la silla es un elemento diseñado, entendemos que es un elemento creado, entendemos que es un elemento humano, no es un elemento natural y por lo tanto falta un ser humano citado en ello. Siento que eso es un tip así como muy fácil para capturar lo liminal. Buenas noches, desde Facebook Mitzi Avila pregunta, ¿cómo lograr que las personas que disfrutan del performance identifiquen este sentimiento liminal y qué tanto crees tú que tiene que ver este tipo de diseño del espacio con tu personalidad como escenógrafo? Ok. Yo creo que una de las ventajas de lo liminal, de lo liminal como inspiración, de lo liminal como materia prima para el diseño es que es automáticamente reconocible. Uno no necesita introducir el concepto de lo liminal al público para que el público entienda lo liminal. Existe obscuridad, me refiero a existen mensajes que son más claros que otros, pero yo creo que al final la gran ventaja de lo liminal es que juega directamente con nuestro sentido de humanidad y con nuestro sentido de transformación del mundo. ¿De qué manera esto refleja mi quehacer como escenógrafo? Bueno, creo que yo siempre he tratado de empujar la frontera de lo que representa lo escenográfico y por lo tanto eso implica meterse en problemas y por lo tanto esos problemas implican descubrir conceptos como este. Me parece que tiene que ver con no lo había pensado hasta este momento pero me parece que quizá tenga que ver con el hecho de que soy un inmigrante en Estados Unidos que vivo en un espacio liminal que vivo entre dos mundos vivo entre México y Estados Unidos que hago teatro pero también soy un maestro entonces hay muchos espacios no sé si esos sean tan disímbolos pero hay como mucho de mi experiencia de vida que es liminal cuando vine a estudiar en el Distrito Federal también yo vengo de provincia entonces existe siempre ese como conflicto entre lo que se conoce y lo que se vive supongo espero que eso responda a su pregunta Gracias ¿alguien más? ¿un ejemplo de liminalidad que nos quieran dar? necesita recuerdos que siempre me llamaba la atención ver en las películas que retomasen como tema alguna tragedia algún accidente alguna guerra alguna pérdida siempre los directores usaban el mismo recurso que eran los zapatos tirados en la calle perdidos y me lo vas a creer que muchísimos años después el día de hoy le diste nombre y entendí el por qué lo hacen efectivamente muchas gracias claro siento que para responder una pregunta que nadie me hizo siento que es mucho más fácil capturar lo liminal en el cine porque porque podemos cambiar el cuadro podemos cambiar la apertura podemos hacer que el espectador vea más de cerca más de lejos yo siento que siempre hacer liminalidad en teatro es muy complicado porque el teatro tiene dos características que juegan en contra de ello uno el teatro ya es liminal el teatro es una gran puerta ni siquiera tiene que ser un teatro a la italiana no tiene que ser lo que se llama un proscenium en inglés una boca escena perdón que es una gran puerta puede ser un teatro en arena puede ser un teatro con tres frentes con dos frentes pero la expectativa que ya genera el espacio vacío ya es liminal en sí misma entonces recuperar lo liminal y de hecho la pieza en misma la obra misma trata de romper este espacio liminal y conectar a la audiencia con el personaje entonces recuperar el sentido de lo liminal siempre es un desafío por ese sentido y el otro factor es una de las cosas como mencioné que tienen que ver con lo liminal es el conteo negativo de seres humanos y uno de los no uno de los elementos pero los elementos primordiales del teatro son el espectador y el actor si no hay actor en escena estamos viendo instalaciones estamos viendo esculturas estamos viendo otra cosa entonces poner al actor y aún así recuperar lo liminal siento yo que es el es el gran desafío porque porque ya de por sí estamos yendo en contra de una de las reglas de lo liminal que es la carencia de un ser humano pero entonces los personajes pueden ellos mismos referenciar la ausencia de otros personajes para recuperar este sentimiento de lo liminal gracias por preguntarles se ve pues que es un teatro chiquito y que hasta puedes ver del otro lado entonces pues el actor tiene que hacer eso también para fingir como si no hubiera nadie no necesariamente no sé si el espacio el teatro otra vez creo que me refiero al teatro como como plataforma artística no tanto al teatro como cada obra puede hacerse de esa manera siento que acabo de hacer California a racing in the sun que es una pieza clásica de teatro negro fue la primera obra afroamericana que se llevó a Broadway y la obra transcurre en el realismo más absoluto en el que había gente preparando huevos en escena y teníamos este zinx ¿cómo se dice? tarjas que funcionaban como que la idea de lo liminal estaba muy lejos de esa obra porque esa obra no permitía eso pero si existe espacios pensando incluso en esa pieza existe esta imagen del padre el padre que acaba de fallecer que les deja una herencia y que ellos están luchando por hacer algo con ella teníamos una enorme imagen una foto del padre en un rincón muy específico de la casa entonces aún esa esa imagen que está y no está es una es una manifestación de lo liminal otra vez no quiere decir que todo lo liminal sea necesariamente espacio vacío y cicloramen azul pero sí que sí que tenemos que llamar a lo que no se ve directamente en esa ¿si responde tu pregunta? sí una más dos más sí Jacob Esoa nos escribe también desde Facebook y pregunta ¿cuál sería tu escenario liminal favorito? él nos comenta que reconoce mucho de este sentimiento sobre todo en altas horas de la madrugada ¿cuál sería ¿me puedes repetir la pregunta? ¿el espacio liminal favorito? ¿en teatro? ¿en la vida? yo por bendición o maldición en la manera en la que funciona en Estados Unidos un diseñador rara vez diseña en su propia ciudad aún si uno vive en Nueva York la meca del teatro en Estados Unidos lo más probable es que uno como diseñador esté forzado a viajar todo el tiempo estado por estado diseñando escenografía entonces uno de los espacios a los que yo me enfrento más seguido no sé si es mi espacio favorito pero ciertamente me llena de ansiedad son los aeropuertos los aeropuertos me parecen una cosa atroz me parecen una cosa abominable me parece que uno no dimensiona lo hostiles que son los aeropuertos hasta que uno los ve vacíos cuando un aeropuerto se percibe sin la gente entonces se convierte en un espacio aplastante que lo oprime a uno no sé si es favorito como que me gustaría vivir ahí pero sin duda es un espacio que me resulta muy evocativo cuando pienso en un espacio liminal quizá mi primera impresión siempre es un aeropuerto muy buenas noches tengo una pregunta ¿qué tan o si consideras que la sonorización o el audio juega un papel muy fundamental en este concepto muy interesante que manejas porque también en una parte que hablabas sobre los espacios como aesthetics ¿no? sigo una página en Instagram que justamente toma como ejemplo espacios de los noventas o ochentas más o menos ¿cómo se llama? ahorita te comparto el perfil no lo recuerdo pero lo tengo guardado y que justamente sube una imagen de un espacio con una iluminación con un momento de ausencia del ser humano pero que evoca muchas emociones y sensaciones de recuerdo ¿no? y nostalgia y le ponen una canción y de hecho creo que está en este trend de músicas como muy lentas ¿no? que inclusive hasta les ponen un tempo mucho más lento ¿no? entonces ese concepto se me hace muy interesante y para ti ¿qué tanto también funciona eso ¿no? la sonorización claro ¿no? a mí me parece que es fundamental el sonido es una de esas cosas super tricky super truculentas ¿no? que percibimos sin saber que las percibimos que nos llegan como directamente al cerebro que no tenemos que filtrar entonces es bien fácil entender lo liminal a través del sonido a través del audio me parece que ¿cómo se llama este hombre? ¿el padre del emo? no, 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 Nemo no recuerdo cómo se llama cuando empezó antes de que la música emo se convirtiera en lo emo ¿no? la música emo viene de de la música emotional de la emo entonces la música emo es muy genera mucho este sentimiento de liminalidad genera mucho este sentimiento de vacío John Cage es otro gran exponente de la liminalidad jugando con con empujar la frontera de lo que es música su ¿cómo? no lo conozco pero puede ser ¿sí? ¿por qué no? ¿cómo se llama esta pieza de John Cage? 4.33 creo que sí que son no 3.33 una cosa así que son tres minutos de silencio ¿no? yo tuve ocasión de ver un concierto de en homenaje de John Cage en el que se siente el pianista y empieza a no tocar ¿no? o sea cierra el piano y deja sonido nada nada por un minuto y medio en el primer movimiento y la gente empieza a toser y empiezan a estornudar y empiezan a hablar entre sí recuerdo mucho que había una persona que cayó a otra así como de oye déjame oír la música sin percibir o sea esa era la frase de John Cage ¿no? que todo el sonido que producimos es música entonces esa tos ese callar a la otra persona era la música esa era la pieza y como de los backrooms es una creación colectiva es una música que todos componemos juntos si eso no es liminal nada lo es sí la temperatura yo creo que sí porque sobre todo bueno aquí siento que es un poco menos común eso es otra cosa creo que lo liminal es profundamente cultural las cosas que son liminales para nosotros los mexicanos no van a ser las mismas que son liminales para la gente en Rusia nuestra percepción de los lugares nuestra cotidianidad es diferente pero en Estados Unidos por ejemplo todos los espacios interiores tienen aire acondicionado por eso pero si lo levantas otros 3 o 4 grados inmediatamente cambias porque es un elemento que yo uso mucho en mis interiores para enajenar a las personas precisamente claro sí lo que digo es que yo entro a un jardín a un parque a una no sé a un sauna y percibo que la temperatura es lo opuesto de lo que estoy esperando automáticamente hay una reacción liminal en mí algo en mi percepción sensorial me desconecta de la experiencia que supuestamente debo estar experimentando una más dos más gracias a todos gracias a la maestra Carolina gracias a la maestra Beata gracias a Centro y gracias a todos ustedes por venir y a la gente en el stream gracias por quedarse con nosotros yo tenía yo tenía muy claro que el teatro es mi pasión pero como que no había encontrado el lugar algo que me representa a mí es que siempre estoy en constante búsqueda de aprender algo nuevo cuando empieza la obra lo primero que ves pues es la escenografía entonces para mí es el momento más importante de una obra de teatro creativamente buscamos llevar a la gente a vivir una experiencia donde se sorprenda es de las cosas más importantes que tus maestros se dediquen a eso para que puedas involucrarte más y que te den chance de verlo no sólo como espectador sino también como diseñador soy Diana Isurieta y estudié la especialidad en diseño escénico en Centro ¿Por qué? ¿Por qué? Puede